Ahí está jugando Javier Soccer, aquí está jugando Giovanni Volleyball. ¡Ea rayo, Alessi! ¡Diantre! ¡Aquí! ¡Agrasa! Dale Javier, ahora vas tú. ¡Ay! Estaba la diosa, estaba Ale, estaba Anselmo... ¡Mapi! Ayer yo fui por la Cuesta Anselmo, un naranjito. Papá, eso es el cielo. ¡Ja, ja, ja! La Cuesta Anselmo... Mira, mira, lo tengo que ver bien para adentro. ¡Aquí! ¡Batea! ¡Fue! ¡Daigner! ¡Fue! Tuve Líder, tenes todos bien calennes... Gracias.